Noticias de Balcarce está acá en donde en el cerro El Triunfo, con las sierras que adornan con las capillas, perdón, con las parroquias que también forman parte de este escenario geográfico natural. Por ahí se ve la parroquia Santa María. Si giramos hacia la derecha también podemos ver desde lo lejos y entre los edificios las dos naves y las dos columnas que forman la parroquia San José de Balcarce. Esto es hoy acá en el cerro El Triunfo de la ciudad de Balcarce. Chau, chau.